Si te vayas y no te salvara Si no te quedo aquí a mi casa Siento que yo no estoy muy bien Siento que yo no puedo pasar a la casa Tú eres el aire que hoy me sugería Esa voz es un incendio de mi vida Si yo no lo puedo ir y se va a ir conmigo Si tú eres el aire que hoy me sugería Aunque parezca todo animal Yo sé que en ti yo puedo confiar Pues siempre has tenido el control Por eso hoy yo te voy a adorar Eres el dueño de mi corazón Cuando estoy triste mi consolador He aprendido a darte mi canción Aún en medio de tribulación Yo reconozco que sin ti soy nadie No importando cuántos me halaguen Yo he aprendido a darte a ti la gloria Porque tú no la compartes con nadie Y mi orgullo lo dio a un lado Y mi altivez la dejo en el pasado Pues ante ti arrojo mi corona Tú eres rey y yo soy tu soldado Si yo no te tengo Si yo no te tengo si tú no estás Yo me siento que me muero Me siento desmayar Porque lo único que anhelo es mi salvador Esa opción que me renueva el fuego abrazador Si yo no te tengo si tú no estás Yo me siento muy pequeño y en soledad Porque lo único que anhelo es tu Espíritu Santo Esa opción que vivifica son en mi derramando Yo estaría perdiendo mi tiempo Si yo a ti no te incluyo primero En mis planes, en mis caminos Señor, yo te necesito Si tú no estás a mi lado Yo me siento desesperado Yo no puedo pretender Que sin ti yo estaré Que tú estés conmigo Es más de lo que te lo pido Te lo rey y yo no te tengo Si tú no estás Yo me siento que me muero Si tú no estás nada Porque lo único que anhelo es mi salvador Esa opción que me renueva el fuego abrazador Si yo no te tengo si yo no te tengo si tú no estás Yo me siento que me renueva el fuego abrazador Te doy mi alabanza como ofrenda Hoy te entrego mi vida completa Y si hay algo que de ti me aleja Remuévelo, yo quiero tu presencia Esos ríos de agua viva por todo mi ser Vivir ni un día puedo sin tu poder Lléname de la cabeza a los pies Yo quiero ser lento, ser humo una y otra vez Si yo no te tengo si yo no te tengo si tú no estás Yo me siento que me muero Me siento desmayar Porque lo único que anhelo es mi salvador Esa opción que me renueva el fuego abrazador Si yo no te tengo si tú no te tengo si tú no estás Yo me siento muy pequeño y en soledad Porque lo único que anhelo es tu Espíritu Santo Esa opción que vivifica sobre mí derramando Esa opción que vivifica sobre mí derramando Esa opción que vivifica sobre mí derramando Y si yo no te tengo si tú no te tengo si tú no te tengo si tú no estás Yo necesito de ese fuego de tu santa unción Yo necesito de ese fuego de tu santa unción Yo necesito de ese fuego de tu santa unción Río de agua viva corriendo por mi interior Río de agua viva corriendo por mi interior Corriendo por mi interior Corriendo por mi interior Corriendo por mi interior Yo necesito de ese fuego de tu santa unción 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 Si yo no te tengo, si tú no estás Yo me siento muy pequeño y en soledad Porque lo único que anhelo es tu Espíritu Santo Esa unción que vivifica sobre mí derramando No te tengo, si tú no estás